Bueno, esta es una rueda de prensa de presentación del acto One Billion Rising que va a tener lugar el próximo 14 de febrero, este sábado. Pues de lo que se trata es de que el mensaje sea unánime, el no a la violencia contra las mujeres, la lucha por la igualdad, la defensa de la dignidad de las mujeres y de nuestra fuerza. Empieza o tiene su raíz en el 2003 cuando la ONU saca la estatística de que una de cada tres mujeres y niñas va a ser agredida en su vida. Entonces, la Fundación de la Mujer de la ONU, que es la UNIFEM, decide hacer la primera campaña y darle atención a esta estadística que es horrible. Después de esto, en 2008, Kofi Annan, secretario general de la ONU, decide volver a impulsar esta campaña porque las estadísticas no cambian. En 2013, Yventsler, en el décimo aniversario de la estatística, además del quince aniversario de su ONG BD, decide que no puede seguir así y lanza un billón en pie. Nosotras organizamos el primer evento en 2013 con la ayuda de Jackie, por supuesto, Lynn Franks y muchas otras personas. Es un voluntariado, no es una organización. Y escogimos la Plaza Mayor por el significado patriarcal que tiene en la ciudad. Gracias. Gracias. Gracias.